Pero es holgadamente el jugador más influyente de Independiente en el juego. Levanta Tomás Santos. ¡Gol! ¡Gol de Omar Morales! Se la puso con la mano Tomás Santos de la devoción de Independiente del Matador. Y llegó para responder a esa grata invitación Morales. Y ahora, sí, ahora el Manzanero y el Matador están 1-1. Y ese empate solo podía llegar así de las botas en una jugada. Balón parado de Tomás Santos. El hombre que más peligro aporta siempre en este juego de Independiente Petrolero. Centro medido. Y aprovecha Morales para llegar en segunda línea. Sorprendiendo a todos. Aquí la araña ya no pudo hacer nada. 1-1. Ojo que ha partido Moll. Queda mucha tela por cortar. Chicos, por.